Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy volvemos a la sección Periquitos raros por el mundo. Es solo un pequeño aperitivo para nuestro siguiente vídeo que irá de mutaciones y genética y os va a gustar. Estoy bastante segura de que os va a gustar mucho. Y bueno, ya sabéis que es esa sección del canal en la que vemos periquitos raros, bien por su mutación, bien por su combinación de mutaciones o bien por algún tipo de gen, que encontramos en cualquier parte del mundo. Bueno, ya sabéis que casi siempre nos toca viajar, aunque ya hemos visto algunos que otros casos en España. Y bueno, si tienes un periquito raro o has visto un periquito raro, lo único que tienes que hacer es enviarme un correo electrónico a aviariolutinos.gmail.com Prometo que contesto, aunque tarde mucho, sé que a veces tarda un montón. A la larga contesto, no padezcáis. Bueno, pues hoy vamos a viajar, todavía no os voy a decir a dónde, pero os voy a dar un pequeño adelanto sobre qué mutación o combinación de mutaciones vamos a hablar. Ya sabéis que hemos estado viendo combinaciones más o menos interesantes, vamos a decir, con los cara negra y los alas negras. En este caso, a la izquierda tenemos un cara negra en canela, en el centro un alas negras perlado, y a la derecha tenemos un alas negras easily clear body canela. A mí, sinceramente, quitando del de la izquierda, los otros dos pues no me dicen nada, no me llaman la atención. Pero bueno, no son las únicas mezclas que se han estado haciendo con los alas negras, sino que ya sabéis que en muchos casos se les ha estado añadiendo algún tipo de desmelanización. Aquí ya tenemos otra cosa, por ejemplo, a la izquierda tenemos lo que podría ser perfectamente un full body alas negras en opalino. En el centro tenemos un alas claras alas negras, y a la derecha tenemos un alas claras alas negras en doomfallo. ¿Cuál os gusta más? ¿Os gusta alguno? ¿No os gusta ninguno? Ya sabéis, dejádmelo en los comentarios. Y porfa, dadle like, suscribíos, en fin, todo ese tipo de cosas que nos ayudan a que crezca el canal. Como os decía, están haciendo muchas mezclas, de hecho ya hemos visto alguna muy chula en el canal. Recuerdo un alas negras alas claras opalino en línea verde increíble, precioso. Era un pájaro prácticamente amarillo, pero con unos tonos grises muy muy chulos. A mí me encantó. ¿Qué pasa? Pues que a veces también hacen mezclas que no me gustan tanto, como por ejemplo el full body alas negras de la izquierda del opalino no me llama mucho la atención, y bueno, pues estos dos que hemos visto aquí tampoco. Pero no hemos venido a hablar concretamente de estos periquitos, sino de uno nuevo, yo creo que es el primero que he visto, que me he topado por Facebook. Y es que hemos tenido que viajar hasta Hungría, hasta esta preciosidad de país que tengo pendiente de visitar, para ver el que yo creo que es, o por lo menos el primero que han publicado, el primer periquito arcoiris alas negras. Y qué queréis que os diga, chicos, a mí me ha dejado muy indiferente. Indiferente a unos niveles que es un pájaro que no me llama para nada la atención, es alas negras, alas claras, opalino, azul y rostral. No creo que en este caso le esté aportando nada, y la cosa es que me decepciona muchísimo, porque en mi mente yo tenía otra idea, si nos centramos o nos ceñimos en, por ejemplo, este tipo de alas claras, alas negras, digamos que tienen otras tonalidades y otras cosas, yo pensé como que se iba a intensificar mucho el color en todos los aspectos, y sin embargo nos queda un pájaro que sinceramente ni me parece un arcoiris bonito, ni me parece un alas negras interesante. Ya sabéis que el alas negras, aunque se llame alas negras como tal, se puede mezclar con cualquier otra mutación, ya que realmente la mayor característica del alas negras es que lo que hace es expandir la melanina por las ondulaciones, de manera pues bueno, que si es un buen alas negras, lo normal es que no veas los típicas rayitas blancas que suelen tener, o amarillas, dependiendo de la línea de color, y de las mutaciones que lleve, que suelen tener los periquitos. Entonces chicos, a mí sinceramente me ha dejado muy, muy fría. Esperaba otra cosa. Me gusta mucho el pollito cara negra que aparece detrás, es muy gracioso, además está mirando ahí como con una cara de cotilla muy interesante, pero este pájaro me ha dejado muy indiferente. ¿Qué sin embargo no me ha dejado indiferente? Me parece una auténtica pasada y me han entrado de repente ganas de trabajar los arcoiris. El Fallow inglés arcoiris. Me parece espectacular, o sea, mirad cómo se ha intensificado todo el color, cómo es un periquito puramente arcoiris, con los ojos rojos que llaman muchísimo la atención, es sopalino, es alas claras, es línea azul, cara dorada, y parece que lleva también algo de violeta, y aparte de todo eso es Flavo inglés. Que yo siempre los he conocido igualmente como Doomfellow, que es lo que se está llamando ahora aquí en España, porque lo que se trajeron inicialmente eran los Flavos ingleses de Sudamérica. Sin embargo, pues bueno, ahora ya hace tiempo que están comentando que el Doomfellow y el Flavo inglés realmente no son exactamente lo mismo. Yo sinceramente a ciencia cierta todavía no lo sé. Tengo mis serias dudas, creo que se han mezclado con tantas cosas que en muchos casos ya no se sabe qué son, pero de lo que no tengo dudas es de que este pájaro es espectacular. O sea, me entran unas ganas de volver a trabajar los periquitos arcoiris que no os imagináis. Me parece increíble, así como con el Flavo alemán pierde mucha, ¿cómo decir? Mucha intensidad, pierde muchas de las características del arcoiris, que básicamente es mostrar varios colores a la vez en una intensidad muy alta y sin embargo, en este caso, este tipo de Flavo le está añadiendo una intensidad corporal increíble. Aparte de eso, el pájaro se nota, pues bueno, que tiene bastante buen opalino, muy buen color en general, pero que gracias a ese tipo de Flavo, en este caso, se ha intensificado todo muchísimo. Me parece increíble. Creo que vamos, creo que no ha lugar a dudas. Yo respeto a quien le pueda gustar este pájaro. A mí, personalmente, los pájaros así tan diluidos, tan claros, no me dicen nada. Me pasa como con los que son excesivamente oscuros como el de la izquierda. Los de la derecha ya me gustan, ya son otra cosa. ¿Vale? Porque, pues bueno, parecen como un periquito casi uniforme, de un color muy poco visto y sin embargo, a mí el pájaro de la izquierda me parece un pájaro sucio. Nunca me han gustado los full bodys, no soy muy amiga de ellos. Pero una cosa es eso y otra cosa es esto, que es prácticamente sin ningún tipo de intensidad. Evidentemente, este pájaro es un pollito, no tiene que mudar, no podemos compararlo con este ejemplar. No tiene nada que ver. Este pollito, lo normal es que mude y se intensifique el color, pero claro, es que comparamos uno y otro y es que no tienen nada que ver. Aparte, mirad qué V más bonita tiene este pájaro. Mira que no soy fan de los cara dorada en simple factor, pero Jope, este pájaro es precioso, tiene unas tonalidades muy bonitas. No sé si me gustaría más, fijad lo que os voy a decir, que yo soy fiel defensora de los cara dorada en doble factor, pero no sé si este pájaro podría gustarme más en dorada doble factor. Tengo mis serias dudas, o sea, si este pájaro se queda así tal cual, si no enverdece más, me parece una auténtica preciosidad. Y oye, enhorabuena a su dueño, que además creo que está en Sudamérica. Perdona que no te haya citado, pero me guardé la foto y no sé quién eres. Que por cierto, tuvimos una polémica hace poco en Facebook. Chicos, a veces una de dos, o me guardo las fotos o me las pasan y si llevan membrete y me las han pasado y lo han cortado o yo al subirla, al adaptarla al marco, se corta o tal, no lo hago intencionadamente. O sea, a mí me da igual reconocer de quién es un ave. De hecho, ya sabéis que cuando subo los shorts siempre pongo de quién son. Nunca digo, no, este pájaro es mío porque sería mentir y no tiene ningún sentido, no tengo ninguna necesidad de hacer eso. Pero bueno, si me estás viendo, discúlpame por no haberme guardado tu nombre, perdón, también al criador húngaro que tampoco me guardé su nombre, discúlpame. Y simplemente, felicitarte por este espectacular periquito arcoiris flavo que me parece increíble, me parece una auténtica pasada. Chicos, si habéis llegado hasta aquí, porfa, suscribíos, dadle like, compartid, dejad un comentario, no sé, ese tipo de cosas, ayudad que el canal crezca. Ya somos 14.000, la verdad, somos un montón, estoy contentísima y quiero por último pediros perdón porque últimamente estoy subiendo muchísimo menos contenido. Ya os he dicho que estamos de reformas, tuve exámenes, hicimos el viaje, me está costando encontrar huequecitos para subir contenido al canal, así que por favor, perdonadme, os prometo que el próximo vídeo os va a flipar. Chicos, nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!